El Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo anunció este martes el cierre de sus operaciones en Nicaragua a partir del 1 de enero del 2022, tras permanecer en el país desde mediados de la década de 1980. En un comunicado, el organismo explicó que trasladará sus operaciones a países con acceso limitado a los servicios básicos y donde la organización pueda tener un mayor impacto. La decisión de cesar las actividades en Nicaragua tiene en cuenta que las capacidades locales ya se ha creado y que el impacto es menor en comparación con otras geografías, señaló la ONG. El servicio manifestó que en Nicaragua ha generado impactos positivos a miles de familias nicaragüenses por medio de una serie de proyectos en áreas como la agricultura, energía renovable, agua y el saneamiento. En los últimos años, el Programa Nacional Biogás, liderado por el Servicio Holandés, estableció 1.500 sistemas de biodigestión que ha contribuido a mejorar la vida de 8.000 productores en zonas rurales y a reducir más de 378.000 toneladas de emisiones de oxígeno. Comparte el organismo como parte de sus logros en Nicaragua. Agregan que han trabajado en temas agropecuarios, han colaborado con cooperativas de café, lácteos y cacao para fortalecer su capacidad técnica, mejorando su acceso a mercados estables. En el proceso, precisó la organización. El Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo tenía presencia en Honduras y Nicaragua, países calificados como los dos más pobres de la región. Para Noticias 12, Luisa Centeno.